Música Miren, se ha hablado muchísimo de ese tema, yo sé que la gente debe estar cansada, todos estamos cansados de la pandemia. Por mucho tiempo hice una cobertura completa de lo que ocurría en pandemia en República Dominicana. Recuerdo aquellos días en que venía en las calles estaban completamente vacías, que a esta hora de la mañana solo la prensa y aquellas personas autorizadas podían estar en la calle. O sea, hemos vivido todas las etapas en este año que acaba de pasar. Muchos de los compañeros nuestros aquí mismo estaban en sus casas, muchos programas ni siquiera se estaban realizando en los canales de televisión. Ustedes recordarán que mucha gente perdió sus empleos. Es la primera vez en la seguridad social que el número de empleo baja, el número de personas que se registran baja. Hubo un descenso significativo en el año 2020, es decir, nadie nos lo puede contar, nosotros sabemos lo que fue. Entonces, este es un país que tiene una gran fortuna. La fortuna de que aquí se pudo tener a tiempo vacunas, de que aquí pudimos, en cierto modo, estamos respirando. Aquí se está viviendo como si no hubiese COVID. Uno se ha acostumbrado a ver a los compañeros con mascarilla, uno utilizar mascarilla, pero uno mismo hasta se relaja en el uso de la mascarilla. Esa es la verdad. Entonces, es importante decirle a la gente que hay que seguirse cuidando. Nosotros creemos, y el otro día hubo un estudio que documentaba que las vacunas han incidido en la baja tasa de positividad en República Dominicana. Tenemos un número importante de personas vacunadas, pero nos faltan. Esa es la verdad también. Tenemos apenas 4 millones, poco más de 4 millones de personas que han recibido las dos dosis de vacuna. ¿Qué pasa con las demás? Y quiero llamar la atención, por ejemplo, Espaillat y Pedernales, que son las provincias que van más alto ahora mismo, acercándose al Distrito Nacional y a la Alta Gracia, que tienen abiertos, aquí está todo abierto todas las horas del día, y ustedes tienen toque de queda. Y ahí les faltan unos puntos para llegar a superar ya y llegar a ese 70% que puedan abrir completamente. Entonces, la verdad que no entiendo. Al principio los medios estaban con una cobertura, se está hablando de eso, ya casi ni se habla, pero no lo olviden. Hay que vacunarse. Y hay que vacunarse porque da mucho miedo cuando a una persona mayor le dicen, usted tiene COVID y no se ha vacunado, y no hay razón para eso. La verdad es que hay pacientes que pueden, nadie ha dicho que la vacuna no le va a dar la enfermedad, que pueden presentar la enfermedad, pero los números de personas que van a cuidados intensivos bajan significativamente. Hay gente antivacuna que comienza a preguntar y a decir, hemos visto casos tristes de personas que hacen este tipo de promociones, al final terminan ellos mismos contagiados de COVID y en algunos casos con tragedia. Así que por favor, a completar ese cuadro de vacunación, a regar la voz y a seguirse vacunando, es la única manera de que le pongamos un freno al COVID. Y aquellas personas que así lo decidan, después de un mes de ponerse la primera dosis, deben ponerse la tercera, si así lo quieren. Poco más de medio millón de personas en República Dominicana hasta la semana pasada habían accedido a esa segunda dosis. Es importante, yo estaba verificando en la ocupación hospitalaria, tenemos números realmente tranquilizadores, o sea, por ahora. Pero en algunos lugares la positividad como que se incrementa por momentos y nosotros estamos todos trabajando y estamos todos en la calle. Entonces, ¿cuál es el problema en vacunarse? La Altagracia, por ejemplo, que tiene esos altos niveles, tiene una población que flota mucho, que entra y sale. La Altagracia se vacuna a los extranjeros que llegan y que lo desean. En la Altagracia hay mucha población que son de otras provincias y por eso ha logrado registrar 70% de su población vacunada con las dos dosis. De ahí que la Altagracia no tenga toque de queda. Lo mismo pasa en el distrito que tiene una población que viene y va. Es probable que muchos de los que se vacunaron, incluso con la doble dosis en Santo Domingo, sean en realidad ciudadanos que viven en el distrito, digo, viven en Santo Domingo o viven en San Cristóbal o viven en otro sitio, trabajan aquí, se van a ir y vacunar aquí. Y nosotros decimos, bueno, pues tenemos, registramos el 70% de la población del Distrito Nacional, solo con números porque no se miran identidades, está ya vacunado. Así que vacunarse, eso es necesario y es pertinente, o sea, es necesario que hagamos eso. Yo quiero recordar un caso que les mostré la semana pasada a la joven que le lanzaron ácido del diablo. Esa joven que estaba en su casa y con toda la tía, cómo llegó un señor y le voció, aquí te traigo unas flores que te mandaron. Yo he mandado, he compartido una fotografía, ahí está ella, y quiero recordarlo porque prometimos, de hecho no lo he puesto todavía en mis redes, tenemos que ponerlo, pero quiero repetir que hay una entidad, que en este caso es la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, de la provincia de Hermanas Mirabal, una institución que trabaja con mucha seriedad. Si yo he visto organizaciones femeninas, organizaciones de mujeres trabajando con seriedad, la provincia de Hermanas Mirabal es una de ellas, les he visitado. La cárcel de la provincia de Hermanas Mirabal parece del nuevo modelo Siento del Viejo, dirigida por una mujer, donde los internos hacen de todo tipo de obras, tienen huertos, trabajan, trabajan la madera, trabajan el hierro, salen a sembrar, a un sembrado que tienen, o sea, la verdad es que es, a mí me impresionó mucho, y hay una cooperativa de mujeres que integra a los internos, a los que están presos cuando salen, salen con sus ahorros, los que han ganado trabajando. El modelo, porque tiene una tradición de trabajo, esa comunidad, y entonces no me extraña que ellos salgan en apoyo de una joven como esta. Ella, Janel Isarias, víctima de ácido del diablo, está ingresada en el hospital Ney Arias Lora, son heridas considerables. Ella tuvo el buen tino, el buen juicio, que cuando ella recibe el ácido, que se lo tira encima, se ve que incluso ella sale con bata, hay una fotografía, cuando ella le tiran ese ácido, ella corre al baño y se echa agua, 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 todo el tiempo, que es lo que hay que hacer. En Colombia, educan a la población para que sepan qué tipo de asistencia dan, porque ven este acto y la gente, ¿qué suele ser uno cuando ve a alguien mal? Montarlo en una cosa y correr para el médico. Creemos que si llegamos al hospital o llegamos a la clínica, ya, están y mando de lo que saben, bueno, pues más importante que correr, en ese primer momento es simplemente, nada más, tomar, tomar agua, coger agua, tomar agua, agarrar agua y echarle agua, agua, incluso si es en la calle, cualquier depósito hay ustedes, agua, agua sobre esa persona. Pero este es un crimen bárbaro, es un crimen horrible, llevar la vida de una persona hasta ese nivel. Nosotros esperamos que las sanciones en el nuevo código penal ciertamente se incrementen. Se incrementen para que este tipo de casos sea juzgado como lo que es un caso de barbarie, de extrema barbarie. Así que yo les invito y comparto de nuevo la cuenta a los dominicanos que están aquí o que están fuera de aquí, que sepan que esta gente seria que está trabajando, lo que se busca es reunir recursos, que sea sometida a todas las cirugías que sean necesarias, acompañar este proceso y República Dominicana, incluso en términos médicos, tiene que plantearse una asistencia profesional en estos casos porque lamentablemente es una realidad. ProConsumidor ha estado recogiendo esos productos que están prohibidos, muchos de ellos desde el año 2013 y todavía nosotros seguimos con el mismo dolor de cabeza. Casi todos nuestros problemas son circulares, vienen y van, es como dando la vuelta. Vas y vas y vas y vas y te encuentras con el mismo problema y sigue otra vez y vuelve y te encuentras. Ojalá se solucione, pero hay que poner una voluntad en eso, eso no es posible. Que productos que deberían estar clasificados, que deberían ser para gente que trabaja en destapar tuberías, que trabaja en plomería, se le venda a todo el mundo y que usted va, cualquiera agarra uno de esos productos y sale con él. Ya yo veo que muchos supermercados ha desaparecido, por lo menos una de esas marcas que la vendían abiertamente en los supermercados, pero esto debería tener un sistema de control. Así que abogamos porque a esta joven, el teléfono de la coordinadora, de la entidad, de la oficina para el desarrollo de la mujer, también aparece en la fotografía que ustedes pueden llamar, sobre todo la gente que vive fuera del país, que quisiera colaborar con ella. Y yo le hablé a la directora de esta entidad que estuvo aquí en este programa, de que quizás desde allá, desde la provincia de Hermanas Mirabal, puede surgir algún tipo de iniciativa que unifique esfuerzo frente al tema del ácido del diablo en perjuicio de las mujeres en República Dominicana. Aquí todos los temas de violencia se requiere una acción conjunta, pero en este tema en particular es mucho lo que se puede aprender, lo que se puede trabajar también con los médicos, hay muchos sistemas de asistencia para mejorar después, para asistirle cuando esas muchachas llegan a la casa, el tema de la asistencia psicológica, el tema de las cirugías posteriores. Porque ustedes están mirando en sus pantallas dos fotografías, en un lado es su fotografía feliz, con la cara plena, como ella estaba, y en el otro lado es una mujer envuelta en una sábana blanca, en esa sábana que permanece muchísimo tiempo hasta recuperarse, es una muerte en vida prácticamente. Pero tenemos casos en América Latina de mujeres que se recuperan, y se recuperan y llega un momento que dicen, yo le voy a dar el frente al espejo. Para eso se necesita también trabajar con eso. Usan máscaras, usan máscaras con fines médicos que le ponen para su tranquilidad, para la picazón, para el calor, para esa piel que ha quedado tan lastimada, le ponen máscaras, y bueno, yo he visto muchos tratamientos como un nivel de efectividad. Así que le comparto esta imagen de esta jovencita, Yanely Isarias, para que los que quieran puedan colaborar. Muy triste, y bueno, aprovecho que en este día vamos a tener una conversación con la ministra de la mujer para plantearle también un poco en este tema, porque es un crimen evidentemente que afecta básicamente a las mujeres, un crimen de odio horrendo, es el caso extremo de la violencia, no es que te matan, no, es que quiero dejarte viva pero muerta. Es horrible lo que pasa con la gente, con las mujeres que son víctimas del ácido del diablo. Y ojalá que este caso tampoco quede impune y esperamos de las autoridades que se proceda cuanto antes. Ojalá lo resuelvan. Nos fuimos a la pausa y cuando regresemos, sostenemos esta conversación con la ministra de la mujer. Regresamos de una vez. Gracias. 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 Gracias.